Ya con esta me despido, Luceflor de Amapolita Aquí se acaban cantando, versos de la piedrecita Yo te de seguir amando, por mujer y por bonita Aquí estoy con mi padre, que hoy cumple nada menos y nada más que 94 años de edad Y le estamos mandando un saludo a toda nuestra gente Y todavía le estoy pidiendo a Dios que me dé más vida Todavía, dice que se va a estar 94 años de edad Es todo Miren para allá, miren, miren para allá, para la cámara Y ustedes que le den gracias a Dios Que todavía le está dejando esta garrita de papá Es todo Que está velando por ustedes, día y noche Aquí le mandamos un saludo a mi papá Que estamos aquí desde el barrio Alto, en su casa Que es su casa de ustedes también Y con un corazón, estoy bien grandotote 94 años de edad, mi padre Y pues un saludo para todos, para sus hijos y sus hijas Que ahorita vienen al ratito Y pues un saludo también para nuestra gente Los queremos mucho Aquí estamos cantando las canciones para ustedes Con mucho gusto ¿Están grabando ya? ¿Los amores? ¿Sí? Dice nomás Lo que le ha dado Dios en su mente Halo Gracias ¡Gracias por ver el video!